Apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar, este es el sorteo 6026 Cafeterito Noche para este domingo 2 de enero. Supervisan nuestro sorteo delegados de apostar y lotería del Risaralda y ya juegan las baloteras. Apostadores, mucha suerte en apostar, su suerte y facilísimo, cambia tu vida en un instante, raspa y gana premios al instante. Muy atentos, ganadores, Cafeterito, su número 3943, verifiquemos, 3943, delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones, saludamos a los fieles apostadores en la hermosa ciudad de Armenia, Cafeterito, más oportunidad para ganar, feliz noche.